...proyecto popular y traje, justo me quedó con la apartada María, que fue muy linda, una breve historización del movimiento de mujeres en Cuba para entender la incidencia que tiene después el movimiento de mujeres en la revolución y la revolución en el movimiento de mujeres. Y tomé a José D. Macías, que era un periodista vasco, que se ha sido hace poquito, y un gran amigo de la revolución cubana, desde su teoría y desde la práctica periodística revolucionaria aportó muchísimo a entender el proceso revolucionario y me aportó muchísimo a mí también cuando lo leí, entonces se los quería compartir. Él arranca contando que a fines del siglo XIX, principios del XX, al igual que en la mayoría de los espacios postcoloniales de nuestra región, en los países, las mujeres encontraron una situación sin inserción laboral y si tenía inserción laboral era más bien desde la servidumbre o desde el trabajo doméstico y contaba, digamos, Manu, el rol específicamente reproductivo que sabemos que el patriarcado primero nos asigna a las mujeres y después ser productivo cuando ya les funcione. A partir de la década del XX, del XXX, al igual que en otros países, como en la Argentina, por ejemplo, y en otros países de la región, empieza a surgir un movimiento de mujeres, pero que está más identificado con lo que es un feminismo, lo que hoy llamaríamos liberal, asociado a la moral burguesa y que se plantea desde la disputa más institucional, parlamentaria, lo que tiene que ver con la ley del divorcio, de paridad, del voto, que si bien son avances muy grandes en el movimiento de mujeres en la historia mundial, digamos, en la historia de nuestros países, de la región postcoloniales y postrevolución, digamos, siguen teniendo este contenido más bien de la mujer tradicional y la mujer que pelea por la inserción institucional, y donde convergen varios espectros políticos, desde el liberalismo, el conservadurismo, hasta el socialismo también. A partir de la mitad del 30, más o menos, y con todo el flujo de nuevos partidos progresistas y nacionalistas, el movimiento de mujeres empieza a vivir dentro una disputa en donde el feminismo progresista, que luego se definirá de izquierda a la hora de decidirse en el proceso revolucionario, me parece importante marcarlo para retomarlo después, empieza a disputarle dentro del movimiento de mujeres en lugares de feminismo liberal, de moral y unirse. Ya a partir de la década del 50, donde sabemos que arranca el proceso revolucionario que va a descartar en la revolución en el 59, se radicaliza este movimiento de mujeres y se define de izquierda socialista y transformadora. En esto aparecen todas estas compañeras, en ese proceso que mencionaba María, y aparecen distintas organizaciones de mujeres que empiezan a aportar en articulación con el Movimiento 26 de Julio y con la Federación de Estudiantes Universitarios. Esta radicalización del movimiento de mujeres cubano lo identifica Isabel Moya, que también es una cubana que es directora de la Cátedra de Género del Instituto José Martí, como lo enmarca, digamos, en lo que pasó en el movimiento de mujeres a nivel mundial. Un primer ciclo en donde hasta la década de 40, más o menos, las mujeres se identifican con la lucha institucional y con este feminismo liberal. Un impasse en el medio entre el 40 y el 60 y a partir del 60, un segundo ciclo del feminismo en donde empieza a predominar este feminismo transformador. Lo solemos conocer en los procesos europeos y del mundo intelectual europeo, de mayo, frances y demás, pero en la región, específicamente en los procesos revolucionarios, es donde se expresa este segundo ciclo del feminismo. Y la revolución viene a marcar el quiebre también de ese segundo ciclo. ¿Cómo podemos entender entonces este segundo ciclo a partir de la revolución? Traía un montón de ejemplos, María, y desarrollaba cuáles fueron las distintas políticas estatales y las distintas iniciativas sociales de la Federación de Mujeres Cubanas. Pero es muy importante también porque, por un lado, la Federación de Mujeres Cubanas y la inclusión de la mujer en la revolución significa para Fidel y para la Federación y para las distintas mujeres cubanas una reunidad del pueblo. Como sabemos, siempre pensamos en los procesos históricos, o bueno, por lo menos estamos deconstruyendo eso, pero pensamos en los procesos históricos. Incluso pensamos en la unidad del pueblo desde una visión masculina y en nuestros partidos, en nuestras organizaciones, en nuestros movimientos, pensamos en el trabajador muchas veces como un trabajador masculino. La Federación de Mujeres Cubanas viene a plantear que la mitad de la población más suben o somos mujeres y que nuestro rol es diferencial. Y en esto me pareció interesante porque María también lo traía en el discurso del 66, cuando Fidel desarrolla este concepto de que las mujeres somos la revolución dentro de la revolución. Lo hace también y expresa en ese discurso que en términos económicos y materiales, cuando a la mujer se la ingresa en el sistema productivo, más allá del trabajo doméstico o en las guarderías o con lo que tiene que ver con el cuidado o la parte más paternal de la mujer, cuando se la ingresa en el sistema productivo dentro de la agricultura, en las afras, en los distintos espacios de producción de cuba, no solo se amplía el sistema productivo por sí, digamos, como condición sine qua non, las personas trabajando y aportando la revolución, sino que eso le genera una incomodidad al Estado que tiene que empezar a generar una presencia real en las relaciones familiares, en las relaciones domésticas, en las relaciones que se asumen como privadas dentro del patriarcado, pero que en realidad en una sociedad igualitaria, en una sociedad justa, socialista, es del espacio público también. La crianza de las hijas y las hijas, el rol de la mujer, la casa, los matrimonios. Y en esto el Estado empieza a desarrollar, sobre todo con los circuitos infantiles, distintas políticas públicas, en los que se hace presente. Entonces, la inserción del sistema productivo de la mujer en Cuba dinamiza por sí misma la revolución. Y esto le dice Fidel Castro, lo dinamiza en términos económicos, pero sobre todo en términos sociales, políticos y culturales. Esta dinamización, además de la construcción de conciencias feministas por parte de las mujeres de la Federación de Mujeres Cubanas, significa esta revolución dentro de la revolución. Significa incomodar a la revolución desde el compañerismo más grande y desde el amor al Estado socialista más grande para volverla mejor y para volver a un Estado más amplio, para que el Estado se siga dando discusiones y siga generando políticas públicas en pos de equidad de género. En esto también me parece interesante y lo reclamaba un poco María a mencionar el rol de las MSEX, también porque creo que estamos acá, porque es un gran mito el rol de las mujeres en Cuba, está muy invisibilizado por la historia burguesa y por la historialización burguesa, incluso muchas veces compañeras y compañeros del campo popular la invisibilizamos en ese rol también. Y existe todo este otro mito, digamos, sobre la situación de la diversidad sexual y los derechos LGBTIQ en Cuba también. Las MSEX nace en el 89, hace muchísimos años atrás, cuando recién en los 90, en los países que se llaman centrales, como Estados Unidos, se asociaba que el SIDA era un problema de homosexualidad y no una enfermedad generada por la industria. Entonces, estamos hablando de esa época, en Cuba, se generaba este instituto de educación sexual que dirige Mariela Castro, que es la hija de Lilna Spinn y de Raúl Castro también, y que empieza a instalar en Cuba no solo la educación sexual, sino los derechos a la elección libre de la sexualidad, los derechos al propio reconocimiento de la identidad de género y uno de los últimos grandes avances que tuvo Cuba en 2008, que es la inserción del sistema público del cambio de sexo de cualquier persona que lo quiera realizar, que son, por ahora, resultan lejos en nuestro país y bien ahí hemos avanzado muchísimos derechos sobre la diversidad sexual. Bueno, y esta breve historia y sesión, a mí me traía bastante conclusiones que les quería compartir. Primero la premisa en la que creo que estamos todas y todos de acuerdo, que la relación entre el movimiento de mujeres y cualquier revolución es dialéctico. Y en esto me parece interesante porque y lo marca Fidel todo el tiempo incluso siendo varón y creo que eso es lo transgresor también del compañero además de lo transgresor de por sí mismo que Fidel, por haber sido uno de los mayores revolucionarios de nuestra historia, que tiene que ver con que la revolución no trae el feminismo y a las mujeres. Es que hacemos la revolución y ahí las mujeres y los varones nos damos cuenta que tenemos que tener un rol y que por ahí estamos ofrecidos. Sino que es propio el movimiento de mujeres y la propia historia logra radicalizarse y logra también dar la revolución. Y por otro lado la revolución consolida ese movimiento de mujeres cubanas como revolucionario e indica que la construcción de un feminismo no puede ser cualquiera, no puede ser liberal, sino que tiene que ser un feminismo popular que entienda esta triple opresión tanto de raza como de género como de clase. Por otro lado me parece interesante pensar esto el rol de la mujer transgresora y que dinamiza y que incomoda y esto lo podemos pensar en la revolución cubana en cualquier proceso político incluso en la construcción cotidiana de nuestros espacios políticos de participación de militancia de disputa sindical. Y en esto me parece interesante pensar y creo que es algo de lo que más nos deja la revolución cubana como experiencia fidel como conductores experiencias y las mujeres como protagonistas también de ese proceso que tiene que ver con pensar nuestro propio accionario y nuestra propia práctica en la construcción de nuestros espacios. Una vez he escuchado a una compañera feminista que discutiendo el rol de las mujeres en la política se planteaba que el avance de tener a una presidenta mujer por ejemplo acá en Argentina como es Cristina electa la primera presidenta mujer electa significaba el avance de mujeres en grandes espacios de poder pero que en el medio en el Estado faltaba mucha ocupación de cargos medios por parte de mujeres tanto funcionarias públicas como ministras y a eso yo me quedaba pensando que más allá de pensar en el Estado y pensar en procesos externos por ahí porque no todos y todas participamos de la conducción del Estado que tiene que ver con qué pasa en nuestras propias organizaciones políticas movimientos sociales o sindicatos si nos ponemos a reflexionar tanto las mujeres que estamos acá como los varones que estamos acá es muy probable que nuestros espacios de participación social y política el rol de conducción de las mujeres sea muy bajo y lo sigue siendo hoy en día el rol no solo de la conducción de la conducción integral de la organización sino el rol de mujeres en espacios de representación política en espacios de referencia política sigue siendo muy baja incluso en las organizaciones que somos jóvenes y en las organizaciones que nacimos en el seno de esta discusión de el rol de las mujeres y por la cantidad de proliferación que está teniendo el feminismo en nuestro país y en toda la región incluso ya en todo el mundo y en esto me parece importante pensar que ese rol de la mujer como dice Fidel que revoluciona dentro de la revolución tiene que ser transversal en todas nuestras organizaciones y yo termino voy bastante bien y a mi me parece interesante pensar que muchas veces cuando discutimos sobre feminismo discutimos sobre los de las mujeres nos pensamos en espacios de género por ejemplo en nuestra organización y si bien eso es absolutamente indispensable y fundamental ese espacio de género se tiene que convertir en un espacio transversal la Federación de Mujeres Cubanas no significó nada más una institución pública del Estado cubano significó una institución transversal que modificó la conciencia la práctica y la teoría en pleno proceso revolucional en nuestras organizaciones el ejemplo tiene que ser igual y esa teoría y práctica revolucionaria feminista que construyamos en esos espacios tiene que transversalizarse y luego expresarse en toda la organización en ese sentido es necesario que nuestras propias organizaciones sigamos dando la discusión de cuál es el rol político de la mujer que no es simplemente el cuidado que no es simplemente matarnos que no es simplemente en el trabajo social que no es simplemente solidario en el sentido de eso de caritativo sino que también las mujeres tenemos capacidad de conducción y tuvimos mujeres guerrilleras que dieron incluso a veces más el ejemplo que los propios varones que no querían incluir a toda la milicia popular dentro del proceso revolucionario entonces hoy pasaría lo mismo en ese sentido yo creo que somos sujetas de poder en el mejor sentido del poder entendiendo el poder como un poder transformador revolucionario somos sujetas de lucha somos sujetas revolucionarias y eso es muy interesante porque no nos enseñó la revolución sino que nosotros las mujeres en los procesos se lo enseñamos a la revolución entonces esa capacidad de enseñar revolucionariamente cómo dinamizar cómo incomodar y cómo avanzar para construirnos en un proceso revolucionario más equitativo más solidario y más inclusivo con las mujeres creo que es una de las experiencias y uno de los ejemplos que nos deja la revolución cubana que nos deja Fidel sobre todo siendo varón y en esa época expresándose feminista por no hay que no se consideraba feminista porque el término mismo no existía así no se conocía así y obviamente el ejemplo que nos dejan las mujeres revolucionarias de Cuba estuvieron siempre al frente y en ese sentido me planteo yo como joven militante y nos lo planteo a todas y nos lo planteo a todos las mujeres tenemos que seguir en pie para participar de esos movimientos transformados revolucionarios pero sobre todo tenemos que seguir en pie para revolucionar esos movimientos que luego en algún momento harán la revolución muchas gracias